¿Qué tal amigos de YouTube? Hoy les vengo a contar unos chistes para que nunca pasen de moda Así es que los invito a reírse conmigo y acompáñenme Venía caminando un caníbal con su hijo caníbalito De repente por el monte, no sé de dónde habrá salido una muchacha, pero pasó una muchacha Muy bonita y de repente el caníbal cuando la ve rápido que corre y la agarra Y le dice el caníbalito Oye papá, ¿y nos la vamos a comer? Y dice el caníbal, no hijo, nos vamos a comer a tu mamá, con esta nos vamos a quedar Llega una pareja a un restaurante de mariscos y le dice el mesero al señor Oiga, ¿qué le voy a servir? Y dice el señor, tráigame unos camarones Y dice el mesero, ¿a la diabla? No hombre, ahí atrébele frijoles Llega otra pareja a otro restaurante diferente de mariscos Y dice el mesero, oiga, ¿qué le puedo servir? Dice el señor, ¿qué tiene para comer? Y dice el mesero, pues tenemos pulpos en su tinta Osteones en su concha Y dijo el señor, no, ¿sabe qué? Tráigame una iguana en su piedra Dijo, y para tomar, tráigame un vaso de leche en su vaca Venía un caníbal con su hijo canibalito Era otro caníbal diferente Venían caminando y de repente pasa un avión Este, volando obviamente Y dice el niño canibalito, voltea y la mira Y le dice, oye papá, ¿qué es eso que va allá arriba? Y dice el caníbal, es un avión hijo Ah, dice el niño, ¿y se come? Dice, no hijo, nomás se come lo que va adentro Estaba un señor abajo del poste Estaba ahí vuelto loco, no sé qué estaba buscando Y, o más bien, yo sí sé qué estaba buscando Porque yo estoy contando el chiste Pero la gente no sabía que estaba buscando En eso pasa un señor y le dice Oiga, ¿qué está haciendo amigo? Dijo, no, es que estoy buscando una moneda que se me cayó ¿Dónde se le cayó? Dijo, no hombre, se me cayó allá a dos cuadras Y le dice, oiga, ¿y por qué la está buscando aquí? Si se le cayó allá Dijo, no hombre, es que aquí hay más luz Llega una señora a la tienda Y se va así como a gatas Y le dice otra señora Oiga, este, ¿por qué entra usted a la tienda a gatas? Dijo, ah, dijo, es que yo nomás vengo a buscar los precios bajos Ya llega un señor a la tienda Y dice, oiga, este, ¿me vende un litro de leche? Y le dice la señora Sí, claro, puede tomarla en el refrigerador Y el señor va y la agarra Y la destapa Y le dice la señora Oiga, ¿la quería para tomar aquí? Dijo, no, me la voy a tomar en la casa Dice, ¿y entonces por qué la destapo aquí? Dijo, ah, es que aquí en el cartón Dice, ábrase aquí Le dice el niño a su papá Oye papá, ¿para ti en dónde es enfrente? Y dice el papá Pues allá Oh, que la dice el niño Yo pregunté allá y me dijeron que acá Llega el niño y le dice a su papá Oye papá, ¿te puedo decir una mentira? Dice, sí hijo, claro, dime Papá Estaba, estaba un señor Y, y gritándole a su mujer Y le dice Vieja, vieja, ven, córrele vieja Ven, corre, corre vieja Y la señora bien espantada Le dice, ¿qué pasa viejo, qué pasa? Dice, no hombre Es que tu mamá se cayó de la azotea hace dos horas ¿Cómo que se cayó hace dos horas? Y apenas me lo estás diciendo ¿Por qué? Dice, no, es que no me paraba de reír Llega un borracho a su casa Bien enojado y le dice a su vieja Vieja, haz menudo Y la señora que lo amarra ¿Me entendieron? Él quería un menudo para comer Oigan, ¿ustedes saben cuáles son los chistes malos? ¿No? Los chistes malos son los que le pegan a los buenos Llega, llega un tipo a una cantina Así un tipo grande acá, sombrerudo Y con sus pistolas acá, ¿verdad? En la cintura como, como en el viejo este Y llega a la cantina y le pega una patada a la puerta Y se queda mirando así a toda la gente Y todos los de las mesas estaban mirando Y estaban así como que ¿Y ese tipo quién es? Y el señor de repente voltea y grita ¿Quién es el más gallo de este lugar? Y todos se quedan así como que muy, muy, muy quietos Así como que temerosos Y el señor vuelve a decir ¿Quién es el más gallo de este lugar? Y nadie contesta, todos se agachan Y vuelve a gritar Y les estoy preguntando ¿Quién es el más gallo de este lugar? De repente En una mesa del fondo Se para un tipo y le dice Yo amigo, yo soy el más gallo de este lugar ¿Qué es lo que se le ofrece? Y dice el señor Ah, dijo Es que me tengo que levantar a las 5 de la mañana Dijo Ay, para que me despiertes, ¿no? Había una ciudad tan pequeña Con sus calles tan estrechas Pero tan estrechas Que los perros En lugar de mover la cola De un lado para otro La movían de arriba para abajo Había un pueblo Donde todos eran mensos Todos eran mensos Dicen A mí no me digan nada A mí no más me lo platicaron Pero dicen que eran todos mensos Es más, hasta los zancudos eran bien mensos Según dicen Que un día estaba un pirata Sentado en la banqueta Y había un zancudo bien hambriento Y se le pegó la pata de palo Estaba un señor en la ventana De un edificio Así como que para lanzarse Y de repente El del edificio que le marca a su esposa Oiga señora Venga pronto al edificio Y dice la señora ¿Por qué señor? Dijo No, dijo Lo que pasa es que su marido Está a punto de aventarse Del edificio Dígale que no sea tonto Que yo le puse cuerno No le puse alas Estaba Estaba en la calle Un limosnero Estaba pidiendo limosna Ahí Pero tenía dos sombreros En la banqueta Y de repente Pasa Pasa un tipo Y le dice Oiga señor ¿Y qué está haciendo aquí? Y le dice el señor Pues Estoy pidiendo limosna Y dice el señor Ah Dice Pero Y con dos sombreros Dice Sí Dijo Lo que pasa es que ¿Sabe qué? Me ha ido tan bien Dijo Que abrieron a su cursal Oigan ¿Saben ustedes Qué significa partir? ¿No? Ok Dijo 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 Dijo